¡Eh! Mira, sí, está aquí A-Streak, A-Streak es un cristal De hecho, A-Streak tengo aquí la solicitud suya, ¿ves? De hecho, de hecho, digo, no estaba conmigo antes ¿Eres el caramelo? Eh, no Soy el de mentira Hay una isla también Vale, ¿qué tengo? ¿León? Vale Ahí pícalo Es que tiene mala la mierda, ¿está tú? Hay una clase, es Madalena Ok Tienes a tu derecha uno, ¿vale? Fox De hecho, es la isla, así, justo en la esquinita, arriba Bueno Es un poco patito, eh, la isla, la mentira ¿Ves al fondo? Ojito a escaleras, ¿vale? Ahora no hay un punto En Freezer nadie, ¿vale? Una arriba, detrás tuya Voy a ayudarle Vale, solamente en un punto, ¿eh? Cogemos el de ahí y plantamos, si querés Tengo la clase encerrada en Madalena Vale, vamos para allá Vente, vente, Fuse, no te quedes solo Otro más, ¿vale? Mismo sitio en principio Vale, cúbreme desde la puerta Cúbreme desde ahí si puedes, ¿vale? Fuse, va bien Vale, no es muy buena idea, por ejemplo Consejo, ¿vale? Nunca defendáis Si defendéis, por ejemplo Coge un ángulo más largo o lo que sea No vengáis aquí conmigo Porque Hostia, no me había enterado, tú Buena Seguramente me ha tapado el Ahí tú no lo habéis visto, tú Usted me ha barrerito, te lo he apuntado Ese camuflaje de accesorio es el de temporada No lo sé, voy a verlo No, no A ver, ese camuflaje de accesorio No, este no sé de qué coño es, la verdad Es bastante feo De hecho, aquí de normal le pongo el amarillo Y aquí, de normal, también le pongo el esto amarillo Una de esta amarilla Es Leon, ¿verdad? Vamos a ponerle este, que está guapo Ya que le ponemos este, ponemos uno rojo Va a quedar guapo, guapo Además, esta skin no la tiene mucha gente Por lo que está guay, ¿no? Presumir un poquito aquí de exclusividades y tal Porque es un evento bastante antiguo Que es el de Outbreak Está bastante chulo, la verdad Una muy buena skin, ¿eh? Esto es bastante cuanto menos Es el Seasonal de la Templada 2 Eh, sí, no No, yo creo que se refería al accesorio como tal Del, 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 del accesorio de armas El cordero de accesorio Ojalá de regalo tener a cada menudo del árbol Pues mira, va a ser que el árbol igual se iba a caer Ten cuidado A todas armas y dos lados, ¿eh? Vale, seguramente venga mi hermana para acá Diciendo, si, el Sammy Se piensa lo mismo, pero bueno Una mierda que ya no se vea la barrita esta, ¿no, gente? Esto antes no se ha visto Vale, que va a ir la última Let's go Pup, pu, pu, pu Fiau Como tal, a no ser que tenga mucha confianza Con la persona que dronea o O tal ¿Es el que hay aquí o qué? Voy a meterme a tope, ¿eh? Hay alguien encerrado aquí, ¿vale? Oh, me ha reventado, tío My bad Qué pena Mira este, pobre Tiene que haber ido mucho más rápido el... Sabe que lo pego Que lo has liado, que te cagas yo Tiene que haber sido mucho más erisivo el flores Yo por qué joder Porque quiero jugar con ellos y tal Si no, esto es para hacer rusión Meterse en punto de plantel Y matar a todos los que estén Porque antes, prácticamente Ahí, no voy a dar la info Porque si os hacéis cuenta Arriba, arriba Arriba, arriba Estaba escuchando NT Pero eso era muy claro Porque se escuchaba el metal Pero ya, abajo no hay metal Bueno, ahora sí que sí Vamos a ir con Kabeira y ya está ¿Vale? Que es la que nos tocaría Juego de caramelo o de caramelo ¿Cuál es mejor serie? La de caramelo Dura más ¿Por qué juega casual? ¿Y por qué no? Vale, reforzamos Y nos vamos seguramente Hacia la cocina O cocina O cocina, cocina, ¿verdad? Pasa que hay varios españoles Igual van a ir a la cocina Tío, no sé por qué pongo Aquí puta libertad Si luego me choca A ver, no es por aquí metidos Ahora, ¿te gusta Clash Royale? No, nada Ahora me hacen gustar el juego de móvil, gente Ha sido por allí Todos por allí La última parte que he hecho, ¿vale, gente? No me ha cojo conmigo Chupa, no me ha cojo conmigo Porque antes Ha venido conmigo Me la he liado Por el sonido de los huevos Ay, ¿por qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto? Un tiro a la cabeza Ah Vale, ese por qué ha muerto Aguantó Se ve por qué ha muerto, gente La Ivana Le he pegado un one tap Haciendo ese fast pick Vale Le pegan en la cabeza Se ha caído La finca lo ha levantado Y hace así que cuando ha salido Le he vuelto a pegar otro one tap ¿Qué ha pasado? Un personaje solo puede quedar herido Una vez Por eso, la segunda vez Que se ha caído Ha muerto el tiro Qué pena, tío Y luego en este ala En plan ¡Hola! ¡Pum! ¡Ah! Qué pena, tío ¿Quiénes eran los tres de ahí? ¿Me puedes decir los tres qué eran? Para saber si eran los españoles ¿Dónde? Dentro en eso ¿Hay info? A tu izquierda Dispara a Fox En punto, ¿vale? Va a tirar otra candela Haz Wallbang Tú vas a tu izquierda ¿Tu izquierda ha pegado? Tu izquierda, izquierda Wallbang Bueno Sí, uno era finca Pero no sabía quién era, gente O sea, el finca es segurísimo Es que, por ejemplo Que vayan tres personas Después de 30 o 40 segundos A entrar por cocina O sea, por entrar por la entrada de pastelería Tal y cual, ¿sabes? Sí, pero vaya guantazo Se ha llevado a la Ivana, tú La Ivana se ha salido del juego, por cierto Pues otra cabina, tú Molecito Voy a aguantar Al suelo Y luego he dicho Digo, hostia Digo, qué raro que no lo haya tirado al suelo Porque ha sido como Y no se escuchó nada más Escuchó como arrastrarse Digo, hostias Y en el mismo momento que le ha tirado Se ha levantado, tú Bueno, le ha levantado a la otra Y la A es igual Digo, hostia Digo, ya está Digo, espero a que tal Digo, me pongo aquí Digo, ahora Hago, si me levanto Pum, guantazo a la A Lo malo Que había otra persona más Que no tenía ningún sentido Sería inútil Bueno, reforzamos Y aquí sí que sí Tienen que entrar A ver O de forma directa Es decir, pues pastelería como antes O van a entrar por arriba No voy a decir nada Por si ven esto y tal Pero bueno Ahora los esperaremos Eh, rotaciones Eso está Vale, a ver Ok Tienen que cerrar aquella Esta hubiera sido muy buena Para reforzarla Vale, no vas a entrar por aquí Vale Para que no nosotras arriba Roto fiscal Así ya vemos absolutamente todo Ay, qué pena Tío, no ha subido Ha esperado De hecho se ha subido el de aquí Qué pena Esa que la Ivana Tío, qué pena Vale, que vosotros veamos el sonido Pensaba que la Ivana Es la que me estaba rompiendo La ventana de la derecha Mi consejo sobre eso Me hubiera ido a la puerta Para comerme al tío ¿Por qué? Porque en el momento que Además era bastante fácil todo El tío iba a esperar Literalmente A que se abriese Para hacer un agujerito ahí Es decir Iba a esperar A que se abriese el agujero Para soldear el agujero Tú en ese momento No rompes el drone Esto estamos Lo sé Todo en ti, compañero Lo sé Hay puertas, puertas Digi Demasiado tú Mero desafíos Ah, vale, vale Que he roto el drone Por el desafío Vale, vale, vale Hasta ahí Entonces sí Es que no tiene ningún sentido Porque el tío no sabía Que tú estabas ahí De hecho Cuando tú has roto el drone Por eso el tío se ha ido Hace la puerta Vale, pues última Última defensa Este al principio Es un GG well play ¿Por qué siempre rompes el cristal? Pues lo acabo de decir Mientras lo rompía Porque así se escucha Todo lo mejor De fuera a dentro Y después de dentro a fuera ¿Qué es? Si soy baja Baja tangas Sí, lo sé Sí, sé que estás viendo el directo Sí, lo he sabido En el momento que he dicho Que iba a cocina Y que había tres personas en cocina No pasa nada Pero está feo No hagáis eso, ¿vale? Además, sé que llevas un tiempo Porque me llevas un rato diciendo Que si puedo entrar a la partida contigo Si puedo agregar Y jugar contigo En plan Chico, por lo menos Terminado, ¿sabes? Por respeto, vaya ¿Qué más haces? Son casual Para ti, rank Tienen un mayor mérito Tienen mayor Lo que sea Porque para mí No es verdad Y para mí Que me hagan String Nipping Tanto aquí Con una rank Me da exactamente lo mismo Una falta de respeto a ambas Es como si me dices No, ¿y qué más da? Pues no sé Igual estás jugando tú En tu rango de plata Y digo ¿Qué más da? Te hagan String Nipping En plata Pues lo mismo No tiene sumotiva Amigo Vale, nos vamos de aquí Turup Tururup Vale, si vienen Bueno, vamos a ver Una camarita rápidamente Corre Han vendido esta posición, ¿verdad? Sí Hay que hacerlo rápido Que van a ver directo Va a estar volteando aquí Que cuenta Estos tienen los mandalenas No Sí que los tres antes Eran los tres españoles Los que han ido antes Para la cocina Y eran los tres Igualmente Los dos mirando Igualmente Para que rebasar Cambiando cargador ¿O está aquí? ¿Quién es que da? Vale, queda un español más Doki-doki Uf, en la cabeza Tú Bonisco, gente Bonisco, bonisco Pero es una mierda, gente Porque encima Toda la derrota con Fika Era imposible En la primera Mochón a Libana Se revive Digo, me cago El nave que le parió Pero bueno, NT Subtitulado por Jnkoil